El partido fue mucho más cerrado, nos volvió a dar dividendo la defensa zonal, que no tratamos de no hacerla tanto para mejorar la parte defensiva individual, pero bueno, llega un momento que estamos complicados, complicados y caemos siempre en lo mismo, y bueno, aparentemente se sienten cómodos defendiéndola y después nos da posibilidad de correr o de anotar. Y bueno, tuvimos algunos ataques finos y por eso nos llevamos a triunfo, pero no, para nada fue esa la diferencia. ¿Y vos como técnico no te sentís cómodo tanto con la defensa zonal? ¿Preferís otras cosas? A mí siempre me gustó defender zonas, siempre, pero zonas bien trabajadas y zonas distintos tipos de zonas. Y acá estoy mucho más preocupado porque estamos defendiendo muy mal el individual, entonces estamos trabajando mucho en la parte individual y la defensa zona la hemos dejado como una segunda opción. Pero soy consciente de que cuando las cosas no van bien, la defensa zona ya nos ha sacado en un par de oportunidades, nos ha sacado el problema que tenemos. Así que sí, sí, a mí me gusta, históricamente me gustó siempre defender zonas. Bueno, lo bueno que hicieron primer cuarto con un goleo muy alto, y después digo, eso también les permite ir administrando la ventaja, más allá de que ellos se vinieron un poco en el segundo cuarto, pero nunca le dieron chance siquiera de pasar al frente. Claro, era irreal, nuestros 28 puntos de primer cuarto eran irreal, nosotros no tenemos ese goleo, entonces lo charlamos, dijimos que en algún momento eso se iba a cortar, que lo que teníamos que mejorar era nuestra defensa, no relajarnos, porque normalmente pasa que cuando vos anotás fácilmente, de este lado ves la diferencia en el tablero y te relajás. La idea era esa, no relajarnos en defensa. A mí lo que me llamó la atención es que en el momento que, como vos decís, tuvimos ese margen para rotar chicos y pusimos a los más chicos que estaban frescos y que son chicos atléticos, y es donde ellos empezaron a correr de contragolpes y nos achicaron la diferencia, eso fue mi malestar en el entretiempo, digamos. Bueno, igual había que ganar este, eran de esos partidos que había que ganar y se ganaron, eso en todo caso también te tiene que quedar tranquilo. Sí, 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 porque tenemos dos juegos seguidos de local, contra equipos que van a estar en el lote del medio junto con nosotros, siempre digo lo mismo, que de local nos tenemos que hacer fuertes, y bueno, después viene una seguidora de 4 o 5 partidos con los equipos que hasta ahora o han perdido muy pocos partidos o no han perdido, Carcadañar, Argentino Marco Juárez, Sport, Sportivo Rivadavia, o sea, nos toca una seguidora de 4 o 5 partidos que va a ser difícil. Por eso no podemos dejar pasar esto acá.